Descubre todo lo que tienes que saber sobre el 4x1000. ¿Qué es el 4x1000? Es un impuesto que se aplica a las transacciones financieras realizadas en Colombia. ¿Cómo funciona la exención del 4x1000? Solo podrás tener exenta del 4x1000 una cuenta de ahorros. Esto quiere decir que si tienes cuentas de ahorro en diferentes entidades, solo una de ellas estará exenta del 4x1000. ¿Cómo calcular el 4x1000? Espera, para. Aprende todo sobre el 4x1000 en el blog Salud Financiera. Abre alguna de nuestras cuentas de ahorro BBVA.